Suele venir a jugar, sonriendo detrás del espejo ¿Cómo querés terminar? Me pregunta y del miedo me alejo Yo nunca voy a decir, ya no puedo mentirle al destino Sé que no quiero sufrir y tengo todo el mañana vacío Mi futuro la bola de cristal, toda llena de humo Tengo cerca y lejos el final, a la vera del mar Si todo tiene una misión, yo solo puedo vernos hoy Forzados a planificar, prefiero acostumbrarme a improvisar Mi ángel detienta y pasar, y se aferra nervioso a mi puerta Grita que me quiere hablar, y tampoco le escucho la oferta Mi futuro la bola de cristal, está lleno de humo Tengo cerca y lejos el final, y no está bien ni mal Si todo tiene una misión, yo solo puedo vernos hoy Forzados a planificar, prefiero acostumbrarme a improvisar Y sin ver nada voy a caminar A buscar en cada calle otro anhelo que sentir Otro desafío que seguir Desaparecen los dos, creo que se quedaron a mano No quiero la salvación, ni hay infierno que esté de mi lado Mi futuro la bola de cristal, todo lleno de humo Tengo cerca y muy lejos el final Soy otro animal y ciego voy a caminar A buscar en cada calle otro anhelo que sentir Otro desafío que seguir A donde quiero ir